La Hermana Branca Leone En esta pequeña cápsula vamos a escuchar a Don Praxedis Razo Hablarnos sobre una de sus obsesiones Que lo estuvo atormentando durante más de 10 años Bueno, no tanto, pero sí unos 10 años por lo menos Es la búsqueda y el encuentro de un texto Muy particular Este texto lo escribió Rubén Gámez Hace ya varios, varios décadas Y es un libro de cuentos muy pequeño El cual estuvo perdido durante mucho tiempo Y que Praxedis lo encontró en la Biblioteca México Por favor Praxedis Y muéstrenos acerca de esta obsesión Y de cómo fue la búsqueda El camino y el encuentro Hacia esta Gran obra Adelante Un libro que no tienes Y que quieres tener Es Ya Lo insondable Es el terreno Del pérdigo Abismal Porque es algo que vas a querer ignorar Que no tienes Y que vas a querer tener Para ignorar Y esa obsesión me tuvo a mí en vilo Durante cerca de 15 años Cuando descubro En el prólogo El gallo de oro De la primera edición Por cierto De editorial Era Por cierto Una bella, bella Primera edición De los textos Cinematográficos De Juan Rulfo A cargo de Carlos Monsiváis Y Jorge Ayala Blanco Con una portada genial De Vicente Rojo En papel de Taur De gráfico De plástica De un Taurismo Excepcional Un gallo Cantando Una serenata En una carta En una especie de As De oros Encuentro En el prólogo De esa obra Magnifica Pieza También literaria De 1980 Que Jorge Ayala Blanco Menciona Que Gámez Rubén Además de ser Aquel Señasta genial Y haber descubierto Su obra A partir de Un texto rufiano La fórmula secreta En particular Ahí menciona Además Escribió un libro Rufiano Por cierto Dice Un libro rufiano Llamado La tierra De mi madre Entre paréntesis Taller Editorial 1976 Como si nada Hubiera dicho Siembra en mi Una pieza De un rompecabezas De mi idiotez Que me obsesionaría Te digo 15 años Durante 15 años Vení En toda librería De viejo Siempre con la misma Pregunta ¿Dónde tiene Los libros De cine? Pensando Que se trataba De un libro Cinematográfico Luego ya me di cuenta Que se trataba De un libro De cuentos Y volví a leer El crólogo Y claro Que el idiota Aquí lo dice Es un libro De cuentos De aires rufianos Y yo seguía Buscando Y comentando Más al librorio Que cada biblioteca Que con la que me topaba Siempre iba A revisar La G No sabía De qué tamaño Era No sabía Nada del libro Solo sabía Lo que estaba escrito A la par que voy Tratando de llegar Al libro También estoy Interándome Cada vez Más y más Profundo En los mares De Gámez En los mares Fílmicos De Gámez Hasta que doy Con una En donde Dice Que para ganarse Unos 80 baros El creador De sábado Menciona Que Huberto Batis Le da 80 pesos Por cuentito Que escribiera En sábado Y que tuvo bien Ejercer su Su derecho A ganarse 80 baros A la semana Y Y los juntó Cuando Peor le fue En el cine Cuando peor Lo trató El cine mexicano Los juntó Y lo publicó En una edición De autor El caso es que En medio de La pandemia Estoy En una búsqueda Exhaustiva Con Una Clasificación Que estaba En La biblioteca De Carlos Monsiváis Que almacena La biblioteca México José Vasconcelos Allá En la ciudadela Ya sabía Donde estaba Hasta que Una tarde La tarde De 20 de mayo Del 2021 Amediato Los forros Ya conocía Que se trataba De gráfica De naranjo Y mira El primer cuento La tierra De mi madre El que le da Título Al libro El segundo Ya lo ves Dijo El tercero Y se fueron El cuarto Los Boy Scouts El quinto Bandidos El sexto 500 pesos El séptimo Como El octavo Este ya está muerto El noveno Se llama Lorenza Hasta que también Empiezo a ver Nombres que me son Muy familiares Como El título De Soto Luca El título De La noche De los magueyes Y El último cuento Perdón Con el que cierra Arri De nombre Arri Que de inmediato Pensé Es una Reflex Es una cámara Y me di cuenta De eso Confirme eso Le dedica Un cuento Cuenta un cuento Desde el punto de vista De un enamorado De una Reflex Su herramienta Me paso a la anterior Es Joya Y me doy cuenta De que El cuento De Arri Ya venía Contenido En una joya Ay wey Entonces no es un libro De cuentos Mamal Hay una conexión A ver Voy a la anterior La noche de los magueyes Que claro que Sentía que Con su película La noche de los magueyes Ya intuía Que tenía que ver Con la Creación De la De la De la gran Ópera prima De Rubén Cávez Magueyes Y claro Es Es un cuento De la Filmación De la De la película Me doy cuenta Que la noche De los magueyes Contenía La El making of De la película Magueyes Y que ya Y que ya contenía Los cuentos Sucesivos Joya Y Arri Y entonces Me doy Un safari Por rápido Y eso a ver Las conexiones Y efectivamente Un cuento Contiene al otro Y al otro Y al otro Le suceden Le suceden Como capítulos De una gran Historia Que no Guaja Hasta hoy Sigue siendo Entonces Un objeto Que pude Acariciar Después de 15 años De penar O al bibliófilo Desesperado Eso es Lo que llevo De observado Saber que Ya ese libro Pasó por las manos Del gran Cinematografista Que fue El Gámez Pues es Un regalo Para mí ¿No? Estrechar Su mano Desde su Desde los forros De la tierra De mi madre Fue El primer gusto Que me di Y Y empezar A darme cuenta Pues de ciertas Conexiones Por ejemplo De todos Esos cuentos De inmediato Me di cuenta Que el segundo Ya lo es Hijo Esa pregunta Es Un relato Que acabó Montando A lo largo De De varios De varias secuencias Cortadas En tequila Su único Largometraje De 1992 Pero de ahí en fuera Todos los demás Me dio a entender Que es Que fueron Guiones frustrados Que fueron Notas Que querían Ser secuencias Que querían Ser parte De una película Frustrada No olvidemos Que Rubén Gámez Es el gran Cinematografista Que se quedó Sin películas Y esa es La gran historia De la tierra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.